Tuts on the Middles Tuts on the Middles, un artista que me encanta, Tuts Heaver pero justamente este disco Knockout es como que no compre porque me faltaba y la verdad que no me emociona tanto, es el que menos me emociona Isabel lo hemos escuchado muchas veces, tiene un par de canciones que son importantes pero digamos que no sé si la performance, lo que sucede en el disco, la energía del disco no me ha dicho nada, pero lo tenía que tener para completar mi colección de discos oficiales de Tuts Heaver Es el disco más viejo que tengo, me preexiste creo, me preexiste y así que nada, es un flash yo creo que mi casa, Beatles, Mariana Walsh, Le Luthier, ha marcado mucho y sobre todo este disco, nada, también verlo y ya pensar en las canciones escucharlo y ya viajar hasta ese momento, imaginarme todo, las canciones y su relación con los dibujitos El País No Me Acuerdo, el Jacarandá, la Reina Batata, Enrique el Meñique, Osías el Osito, el Perro Salchicha nada, la cantidad de cosas increíbles de mi infancia y nada, para mí es solamente eso, observarlo y ya viajar otra vez a mi infancia a escucharlo con mis hermanos, con mis viejos Estaba la Reina Batata, sentada en un plato de plata El cocinero la pinchó, la gorrió y la Reina se abatató la Reina Batata